¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, noticia! ¡Amigos! Noticia. No, no es una de mis típicas bromas. No es la típica broma que os hago en directo y decir noticia y soltaros la mayor gilipollez que se me ocurra. No, no, no es, no es, no es eso. No es eso. Es esto. Red Bull acuerda con la FIA las sanciones por saltarse el límite. Red Bull reconoce oficialmente Posidoña me salte el límite. Si me lo salte, ¿qué pasa? ¿No? Oficial. Red Bull acuerda con la FIA las sanciones por saltarse el límite. El equipo Red Bull ha acordado con la FIA haber superado el límite de costes de la F1 en 2021 y las sanciones a recibir. Información de motoresport.com, ¿vale? Me voy a fiar de esta gente porque no suelen soltar cosas por soltar. No suelen soltar cosas por soltar. Así que me voy a fiar de esta gente. Lo voy a leer en directo, ¿eh? O sea, no he leído esto. Según ha abierto Twitter he visto esta noticia, ¿vale? Así que vamos a leerla. Vamos a leerla porque me parece importante. Coño. Claro, con razón tardando tanto en la parada. Estaban pendientes del Juego de Tronos, tío. Qué joder. Vale. Red Bull ha llegado a un acuerdo de infracción aceptada. Llamado a ABA por sus siglas en inglés. Que en esencia confirma que reconoce cualquier infracción y acepta cualquier sanción. Es decir, el tratito de anda, decid que sí, decid que la habéis liado y la sanción es más chiquita, ha sido aceptado por el equipo Red Bull. ¿Qué tipo de equipos aceptan este tipo de tratos? Muchas veces los que tienen algo que ocultar. ¿Vale? Así que. Bien. A ver, por aquí. Aston Martin también ha acordado a un ABA por su infracción en el procedimiento menos grave, cuyos detalles también se van a estar viendo. Lo que pasa es que Aston Martin era una de estas menos grave, ¿no? La FIA explicará las áreas que afectan al cumplimiento de ambos equipos, así como a las acciones correspondientes. Director de Red Bull, Christian Horner, tal, 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 Mohamed Benzulayem. Vale. Claro, se supone, se supone que se iban a reunir durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos, pero que con la muerte de Dietrich Matesich, pues como que decidieron aplazarlo y tal, la reunión, ¿vale? A ver. Las negociaciones que han detenido, joder, voy a cerrar las publis, lo siento mucho por esta gente, pero es que me ralentizan un huevo los frames. O sea, no sé qué me pasa últimamente en este ordenador. Las negociaciones que han detenido, aquí está, tal, la muerte de Dietrich, tal, tal, tal. Red Bull ha sido declarado culpable, tanto de una infracción de procedimiento, como de un exceso de gasto menor, que se estima que ronda los 1,8 millones de dólares. 1,8 de un límite presupuestario de 146, es poco. Objetivamente, hablando, es poco, pero hay que ver, esto es lo de siempre, ¿no? Si han descubierto que han excedido 1,8 millones, ¿cuánto será lo que han sabido esconder bien? Ellos y todos los equipos, ¿eh? Ellos y todos los equipos. Se espera que el equipo reciba una sanción, tanto económica como deportiva. A ver, esto me interesa. La sanción deportiva para Red Bull por saltarse el límite de costes será una reducción de las pruebas aerodinámicas de cara a 2023. Vale, vale. Obviamente, obviamente, no te vas a meter a anular resultados del año 2021, porque vuelves a la peña loca y te cargas la poca credibilidad que le queda a tu competición y buscas cómo reparar un daño hecho en el pasado en la siguiente temporada, reduciendo el tiempo de pruebas aerodinámicas. Es una sanción más grave de lo que parece. Quiero decir, desde fuera podemos pensar que, guay, que cobardes nos han atrevido a restarle puntos. Es muy importante que te resten tiempo de desarrollo. Vale. Pero sigo pensando que Red Bull puede hacer muchos truquitos con esto, porque al final AlphaTauri está por ahí. Pero bueno, entiendo que no es una mala decisión, ¿vale? Que no es una... No me sale... Mira que me sale enfadarme por decisiones de la FIA, ¿vale? Pero por esto no me sale enfadarme porque evidentemente no se iban a atrever a restarles puntos del capítulo de constructores de 2021, cosa que yo pensé. Pero claro, no podrían... Si les restan puntos del capítulo de constructores de 2021, el dinero que ya les han dado que hacen con él, ¿no? Entonces, lo más fácil era esto, reducir tiempo de desarrollo para 2023. Ahora hay que ver si esto sienta un precedente o cuando esto salga oficial con un comunicado de la FIA, se avisa de que al próximo equipo el año que viene que vuelva a superar este límite presupuestario, la sanción ya no será esta, sino que puedan ser puntos en ese campeonato del mundo. ¿Vale? Veremos. La parte de sanción económica es la que no me gusta, ¿vale? Porque se dice que se espera que el equipo reciba una sanción tanto económica como deportiva. La sanción económica no la entiendo, no entiendo sanciones económicas cuando tu objetivo es que no se aprovechen por ser más ricos que el resto. ¿Vale? Pero vale. Como campeón del mundo de constructores el equipo ya iba a tener menos tiempo en el túnel de viento y en el uso del CFD, Comité Federal del Deporte. ¿Vale? Son unas siglas que no tienen nada que ver con esto. Que cualquiera de sus rivales bajo las reglas de restricción de pruebas aerodinámicas. Ok. Para Red Bull se habla de que las áreas donde se habían saltado el límite serían el catering a la fábrica. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es, es que no se puede ser más populista. Es que, espérate, estoy leyendo la frase entera. Para Red Bull se puede tener, o sea, se puede ser más de verdad. Christian Horner, que me estás viendo, que sé que me estás viendo. Christian Horner, ¿quién te va a creer? O sea, para Red Bull da la casualidad que las áreas donde se han saltado el límite serían, ojo, atentos, eh, nada de desarrollo de Aleronis y de tener el coche más rápido de la parrilla, un coche que no degrada los neumáticos y que con DRS en recta pilla 800 kilómetros por hora. Nada que ver con eso. Realmente el exceso de presupuesto, hay pobrechito que quiere mucho a sus empleados, se ha ido a catering en la fábrica, la alimentación de los empleados, pagos por salarios, por enfermedad y por despidos, y además de cómo tratar las piezas de repuesto sobrantes al final de temporada 2021 y de eso se le hacía el departamento de patrimonio. Es decir, me gusta mucho esta última frase. Lo primero es es que somos tan buena empresa que a los trabajadores los queremos tener bien alimentados y todos los días comían gambas, gambas y langostinos de los caros. Todos los días se comía cada empleado 600 kilos de langostinos, ¿vale? Por eso se nos han ido los 2 millones de presupuesto. Y me gusta mucho la última frase porque es como como sabemos que quizá podéis tener información relativa a piezas, esas piezas, ¿vale? Esto, esto es la interpretación que yo le doy, ¿vale? Pero decidme si os parece una locura. Esas piezas eran de repuestos sobrantes y las íbamos a asignar a un departamento de patrimonio, ¿no? Como historia del equipo. No es que las estuviéramos usando para ningún tipo de ventaja, no. Era por reciclar, por ponerla bonita en este patrimonio. ¿Cómo se nos va a ocurrir a nosotros sacar dinero del catering de Gordon, el que se encarga de limpiar el suelo de la fábrica de Hamilton Keynes? ¿Cómo se nos va a ocurrir a nosotros Red Bull Industries, ¿vale? No, no sé. Red Bull Technologies, me da igual, lo que sea. Red Bull Racing Team. ¿Cómo se nos va a ocurrir a nosotros sacar dinero de lo que nos cuesta los 6 kilos de gambas que se coma el día Gordon? Gordon y todos, ¿vale? 6 kilos de gambas, marisco del más caro, ¿sabes? Cachopos kilométricos, todo el día comiendo como un rey. ¿Cómo vamos a sacar otro dinero de eso? Para pensar en mejorar el coche. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Cómo? Estaba, estaba aquí estaba jodiendo, indignado, diciendo, mira, de verdad, Ben Surayem, no me creo que estés pensando que yo he cogido dinero del bueno de... ¿Del bueno de Gordon? ¿Yo le voy a haber cogido dinero a Gordon para esto? ¿Pero qué clase de persona te crees que soy? O sea, espectacular. Se cree que también puede haber un problema de impuestos. Espérate, espérate que Gordon va a estar residiendo en Andorra. Espérate, que también nos acabo el artículo. Cuando motoresport.com le preguntó el pasado fin de semana por el tema de las piezas de recambio, Horner dijo que tuvo un efecto de 7 dígitos en nuestra presentación de documentos, lo que sugiere que fue probablemente el factor más importante para que Red Bull estuviera por encima del límite. El director no está importancia a cualquier posible ventaja de rendimiento derivada de exceso de gasto. Lo que hay que recordar es que la presentación de documentos puede construir 75.000 partidas. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de datos que hay que introducir en estas presentaciones y creo que es lógico que en un primer año con un conjunto de reglamentos muy complicados ser capaz de tener todo adaptado es casi imposible. Casi imposible. Bueno, Horner, ha habido 9 equipos de la parrilla que han hecho bien. Bueno, 8 y medio porque ha tomado y parece que la lío un poco también. Entonces, a ver, qué decir. Si en Haas, que son una empresa que vio una marca de bebidas energéticas que había vendido un total de 603 latas en los últimos 10 años y dijo estos están guapos de main sponsor, si esa misma gente supo presentar estos papeles bien, vale, que verdad que Haas no ha tenido muchos problemas con el límite de presupuesto. Coño, Christian Horner, confiaba en que a vosotros también, ¿vale? O sea, entenderme, ¿no? Entenderme un poco. Y se han hecho interpretaciones que tal vez otros equipos se han hecho de manera ligeramente diferente y un cambio como ese provoca diferencias en cuanto a la aplicación de cómo se ha completado un formulario que si nosotros hubiéramos sido capaces de volver a presentar en ese momento habríamos tratado de manera muy, muy diferente. Así que probablemente hay varios equipos que se han visto afectados de ese modo, si concretamente vosotros y Aston Martin, ¿vale? Aston Martin fue declarado culpable de una infracción de procedimiento que en teoría está relacionada con una cuestión fiscal específica del Reino Unido, que fue interpretada de manera diferente por el equipo o por la FIAT. Sea únicamente económica, como ocurrió con Williams cuando se consideró que había cometido una infracción de procedimiento. Creo que es complejo, es un relato complejo, señor director de equipo. Mike Crack en Austin el pasado fin de semana. Y no es frustrante, nos muestra que tenemos que hacer un mejor trabajo en el futuro para que no tengamos esos problemas. Pero al final creo que probablemente lo más importante es que estamos por debajo del límite. Esto es lo importante. Claro, la cosa es que Red Bull no estaba por debajo de este límite. Es decir, Aston Martin ha cometido un error en el papeleo, ok, pero no estaba por encima del límite. Red Bull sí. Red Bull sí. Entonces, bueno, y Williams igual, ¿no? Entonces, bueno, a ver, pues el resumen de la polemiquita, amigos, finalmente, para sorpresa de nadie, a Red Bull no le quitan puntos, ¿vale? y se queda igual el campeonato del año pasado de 2021 y lo que harán será reducirles tiempo de desarrollo para el año 2023. A mí esto entiendo que haya peña que le gusta sacar las antorchas, no sé si es la decisión que más me gusta, pero la comprendo. Es la decisión que más problemas te evitaba. Tomar. Así que, bueno, es algo. No se va a quedar en solo una sanción económica, así que, bueno. Tendrán que aclarar muy bien, tendrán que especificar muy bien cuáles van a ser las siguientes acciones a partir de ahora o si esto sienta precedente. Porque si a partir de ahora el precedente es perder tiempo de desarrollo para el siguiente año, igual a algún equipo le sale rentable excederlo. Bueno, si hago un buen trabajo este año, el año que viene me relajo un poco, ¿no? Pero también hay que ver dependerá de cuántos exceda ese presupuesto, ¿no? Ahora mismo se ha excedido 1,8 millones de un límite de presupuesto que está sobre los 144 millones si no recuerdo mal. Pero bueno, en fin, que le quitan tiempo de desarrollo en el coche para 2023 y como decís por aquí por el chat, el túnel de viento de Alfa Tauri el año que viene de repente va a entrar una partida presupuestaria en concepto gambones, ¿vale? Concepto gambas y langostinos el año que viene en Alfa Tauri va a entrar una cosa más rica de túnel de viento. Por lo que sea, van a aprovechar todos los empleados para comer gambas en el túnel de viento de Alfa Tauri. Van a echar como el doble de horas. Ya iréis viéndolo. Pero bueno, en fin, esta es la fórmula 1, amigos, esto es lo que nos toca. Es muy súper complejo, yo aquí lo reduzco un poquito a la comedia, por supuesto, ¿vale? No, nada de lo que he dicho, evidentemente, tiene una prueba detrás y esto es un mundo tan complejo de entender que quien nos diga que lo tiene claro probablemente se esté mintiendo. Pero, bueno, al menos, de manera oficial, Red Bull no podrá, o sea, verá reducido su tiempo de desarrollo en el túnel de viento para 2023. Me parece bien una sanción mejor que la económica, así que, bueno, veremos, veremos en qué queda esta vaina. Igual que hay una repetición de Ferrari en 2020 es mucho más difícil. Es que claro, con Ferrari no se supo que habían acordado. Igual con Ferrari acordaron no tocáis el motor en todo daño y os quedáis con la mierda que tengáis. No, es una posibilidad que fuera que el acuerdo, pero como no se llega a saber porque era secreto. ¡Gracias! ¡Gracias!